Muy bien, muy bien, muy bien. Uy, mi Dios. Venga, esa pone arriba. Vamos. Venga. Mira, claro. Ahí está Napoleón. Así. Muy bien. Venga, esta. Así. Esta. Venga, venga. Aquí. Aquí. Muy bien. Uy. A ver si es que te duertes. Venga. Vamos. Venga. Así. Venga, apoya. Es ahí. Vamos. Seguimos. Venga. Muy bien. Muy bien, Flor. Uy, esta pelotita es. Venga. Muy bien. Bien. Así. Muy bien. Ven. Muy bien. Bien. ¿Venga? Vamos. Es emocionante. Es brutal, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.